La maravilla del maquillaje es que nos permite jugar con nuestro rostro, lo utilizamos para vernos bien y además nos permite disfrutar experimentando con nuevos productos, diferentes técnicas y colores. Generalmente al maquillarnos nos enfocamos en resaltar nuestros ojos, por lo que es importante saber elegir los colores más apropiados y para ello debemos considerar varios aspectos importantes. Comenzaremos por conocer los cinco puntos que debes tomar en cuenta a la hora de elegir los colores de sombras. Primer punto, tu tipo de piel. Identificar el tipo de piel que tienes, incluyendo la textura, te ayudará a prevenir cualquier tipo de alergia o brote al utilizar algún producto. Recuerda que existen productos especiales para cada tipo de piel y es importante que utilices el adecuado a tu tipo de piel, por lo que debes conocer si tu piel es seca, grasa, mixta o normal. Tenemos el número dos que es la forma de tu rostro. Conocer la forma de tu rostro te ayudará a definir cómo maquillarte para lucir un rostro definido y perfecto. Y si aún no sabes qué tipo de rostro tienes, en la caja de descripciones te dejo también el enlace de un vídeo sobre las características de los diferentes tipos de rostro para que puedas identificar fácilmente cuál es el tuyo. Número tres, tenemos el tono de piel. Identificar el tono de tu piel te ayudará a elegir los colores que mejor te harán lucir. Otro punto también a considerar es el color de tu cabello. ¿Sabías que a cada color de cabello le favorecen más unos tonos de sombras que otros? Nuestro tono de cabello influye en la elección del maquillaje. No todas las sombras y labiales son compatibles con el color de nuestro cabello, así que debemos conocer los colores de sombras que mejor nos sientan para sacarle el máximo provecho. Y como quinto punto tenemos el color de ojos, es muy importante considerar el color de nuestros ojos al momento de elegir las sombras. Así que sea cual sea tu caso, lo importante es saber resaltar tu belleza natural, por lo que debes aprender a sacarle el máximo partido utilizando colores y combinaciones de sombras de ojos que mejor te hagan lucir.